¡Santo le ve por eso se llama el Omega! ¡Gravio y sabroso para toda la plena que está labrando! ¡Toda la soviética! ¡Es si suena lo de las setenta! ¡Vámonos, salve! Como el yin-yang, como el blanco y negro Y así en la sierra, bueno, en el desierto me verán Soy de Culiacán, con los rusos no se juegan Me nazco un alfa y omega, mexica de la frontera La voy a cuidar, el sombrero no se moverá Y aunque va de lado, nunca se caerá Distintos como el agua y aceite Pero somos de la misma gente al patrullar Pura y un nizana Aunque lo ven en la baja Es alto nivel que carga Desde el valle a la sala de arres y sin frenar Se instalaron y se quedaron Pa' de nuevo la limpieza en general Y de Culiacán Hasta la frontera viejo ¡Uh! Solo pa' todo lo de la O El mismo mando y un nuevo equipo Ya llegó mayo y su calorcito a la ciudad Se puede quemar La pistola del omega Trata y consigo una leyenda En el cañón tres letras se pueden apreciar Dios crea dos hombres desiguales Que los amo el colpe Que los hice igual Los M4 y Riffles de Islade Traigo fusiles de largo alcance Pa' pelear junto a mi carnal A mi derecheta Aquí se activan todos de prisa De volada Pa' solista Pa' ver quién se va Que Dios los bendiga por igual Y que el diablo no me los vaya a olvidar ¡Hasta la recolación por ahí! ¡Hasta pa' todos los de la O! ¡Ánimo!